Bum, bum, barro acelera Nosotros somos retro como la nueva era Bum, bum, prendimos los motores Bum, bum, recibimos los culones La trilla de patiguerones Igual poco por mis dos cojones Barro acelera Bum, bum, barro acelera Bum, bum, barro acelera Nosotros somos retro como la nueva era Bum, 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 barro acelera Bum, bum, barro acelera Bum, bum, barro acelera O se pone como lo vyredero Que senta la bandera Llega chaino frenera Y no hay manera de que la vaina se ponga buena Arratrillao con mi nalga cuarta y con la cartera llena Uno en la recámara, uno en la recámara Uno en la recámara, por si hay problema Uno en la recámara, uno en la recámara Uno en la recámara, por si hay problema Porque el carita toa, todo el mundo te tripa Dile mami chulo en vitilla con el negro de repita De arriba a abajo, pa' que a la pinta Soy rapero y el gramo 500 de tanita Barro acelera Barro acelera Barro acelera Nosotros somos retros como la nueva era Barro acelera Barro acelera Barro acelera Los polos de RD representan la bandera Sigo pionico 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 Subigo en mi nube, te quieres subir Trae tu cuarto pa' que te cure Y me mude Salgo barato Una onza y un muñejo Bermúdez pa' que te de pa' mi Ven y voy a conocer Francia, Venecia y París Se compra por Estados Unidos Y despacio lleguemos a Beverly Hills Donde el primo mío Príncipe del Ra Tiento de Temorra La luta cara Y no la voy a pagar Y no la voy a pagar Y no la voy a pagar Y contigo mami chula Me quiero liquidar Y ya Súbete Que nos vamos Bum bum Prendimos los motores Bum bum Subimos los culones Bum bum Satrille pa' tiguerones Y guapos por mis dos cojones Bum 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 Nosotros somos ratos Como en la nueva era Bum 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 Barùa Acelera de redero presentan la bandera. Psicopiónico, wow wow wow. Psicopiónico, wow wow wow. Whoa wow wow. Psicopiónico, wow wow wow. Psicopiónico, wow wow wow. Bum 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 bum. Bum bum bum. Barro acelera. Barro acelera. Bum 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 bum. Nosotros somos retos como la nueva era. Barro acelera. Barro Acerera, los polos de RD representan la bandera Barro, Barro Gol, de Calle Music, en los controles Porque nací en un callejón Reproducción, el de lo variado 100% Coccolo José Andy Oro Los negros de Revita Los colombianos AA, Dominican Haze David, los clásicos La BOTI